Señor Salerno Nos vamos a Mendoza, la provincia de Mendoza, Deportivo Maipú contra Tristán Suárez, la primera nacional Si querés, vemos un poquito el video con audio limpio de la transmisión y te cuento qué pasó Ese es Cristian Correa, el arquero de Tristán Suárez 44 minutos del primer tiempo con el equipo de Tristán Suárez, perdía 1 a 0 con Deportivo Maipú que se acercaba a la punta de la tabla con ese triunfo parcial, pero lamentablemente Ahora el arquero fue el último que fueron a ver qué le pasó Y en un momento no se entendía bien qué había sucedido hasta que un compañero agarra la bengala se la muestra al árbitro Se la muestra al árbitro, le estaba apagada, se la muestra apagada pero atención porque el impacto por la marca ahora te lo vamos a mostrar vamos a ver ahora cómo se desarrolla esto pero por cómo le quedó en la espalda a Cristian Correa da la sensación de que se apagó cuando le pegó en la espalda porque puntualmente la espalda le quedó tiene una lastimadura importante no solamente la uriola de haberlo quemado sino además el golpe, la contusión a la altura del riñón y es una bengala chica, una bengala grande, ha pasado, ha matado a un hincha en su momento Vimos lo que viene sucediendo lamentablemente en estas últimas fechas en general en el fútbol argentino este es el fútbol de ascenso en ese momento entra la ambulancia a la cancha ahora vamos a mostrarle fotos del arquero deportivo Maipú esta es la primera nacional o sea, después de la primera división inmediatamente llega esta primera nacional en Maipú en Mendoza un torneo bien federal ¿Cómo termina la historia? bueno, ahora hay que ver el tribunal de disciplina imaginate que el equipo local iba ganando o sea, ¿qué pasó después de esto? la policía empezó a ver es cierto que una cancha del ascenso no tiene las cámaras y monitoreo que tiene un equipo de primera estas son las imágenes del arquero en el hospital lo llevaron con la ambulancia después el arquero declaró, hizo habló con los canales de deporte que estaba bien, que tenía un dolor en la espalda que le costaba respirar que después los jugadores de deportivo Maipú lo entendieron pero que en ese momento decían che, estamos ganando 1 a 0 nos acercamos a la punta de la tabla si nos suspenden el partido sanción económica, sanción deportiva puntos y hay algo que no se entiende la policía detuvo a minutos del hecho afuera a un chico de 17 años sindicado, apuntado de ser el responsable de este acto irresponsable además le pudo haber costado la vida a alguien yo creo que si, esto puede llegar a terminar mal ha pasado si, ha pasado no es esas bengalas que mostraste no, son bengalas más grandes esta bengala tiene la cara y te parece un ojo si, el otro día en el partido clásico de Neubels ahí tenía, no el de Neubels y Central tiraron una yo la verdad que no sé que era un mortero no sé que era en la cancha hizo un agujero impresionante que si agarra el pie de algún jugador y la cancha de River bueno, lo de River de un lado al otro de un lado al otro si, la bengala esa bengala te mata bueno, algo está pasando la sanción ¿a quién sancionas al club? ¿qué hace? ¿le aplicas una multa? bueno, alguien dejó entrar las bengalas sí, evidentemente sí alguien las dejó entrar ¿de quién es la seguridad? el control de seguridad bueno, acá el caché comúnmente lo hacen las autoridades y la policía ¿pero depende de la policía o depende del club? en el caso de River ¿de quién depende? depende de la policía por eso le pagás hay un operativo hay un operativo de seguridad que vos pagás veremos cómo termina la historia lamentablemente así el arquero ya está acá en la policía de Buenos Aires bueno, permiso